¡Hola amigos! Bienvenidos a Soluciones Android. Nos da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Nosotros aquí en Dominguito y trabajando exclusivamente para ustedes, te ayudamos a que le sigas sacando lo mejor a tus dispositivos. Ayúdanos por favor si andas por aquí por primera vez suscribiéndote a nuestro canal, a que día con día sigamos creando más contenido. Ya casi llegamos a los 300 mil y esto es gracias a ti. Tenemos hoy el Motorola One Macro y te vamos a enseñar a que elimines del dispositivo la cuenta de Google si ya no lo vas a estar tú utilizando o vas a cambiar de cuenta. Bueno, ¿cómo podemos eliminar del dispositivo entonces esta cuenta de Google? Es bien rápido, bien sencillo. Vamos a ir a nuestro menú, vamos a buscar la opción de configuración y en configuraciones vamos a buscar la opción de cuentas. Ya la tenemos aquí. Vas a seleccionar la cuenta que está activa y ahora te da la opción de remover cuenta. Te advierte que se va a borrar toda la información vinculada con esta cuenta, contactos, mensajes, entre muchas otras cosas. Si estás seguro, le das clic en remover cuenta y listo. Ya esta cuenta no estará vinculada a este dispositivo. Ya lo puedes entregar o agregarle otra cuenta de Google de tu preferencia. Esperamos que este video te sirva mucho. Por favor, ayúdanos y compártelo en tus redes. Alguien más le va a servir y te lo va a agradecer. Te invitamos a que nos regales un like. Por favor, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. También te invitamos a que te suscribas a nuestro nuevo canal, Solo Games, un canal exclusivamente para gamers. Te vamos a enseñar algunos tips y trucos, reseñas de juegos y también el rendimiento de juegos en algunos dispositivos. En cuanto lleguemos a los mil suscriptores, vamos a estar regalando 10 tarjetas Google Play para que te las gastes en lo que tú quieras. Entonces, en la descripción te vamos a dejar el link para este nuevo canal, Solo Games, suscríbete y puedes ganarte una de esas tarjetas Google Play. Cuídate mucho. Te esperamos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!